Tras de la lluvia y el sol y nunca me sentí mejor, no No sé lo que pasó, que el mundo de color cambió Y es que tú apareciste así, sin saber te has metido en mí Tanto pensar en ti ya me ha hecho decidir Me cuesta mucho pero te lo voy a decir Y es que yo ya no puedo más Y ya no me importa lo que vaya a pasar Solamente tú me puedes destruir No salvar, dos palabras bastarán Yo podré esperar hasta que se vapore todo el mar Pero tú no dices más Oh no No sé si estuvo bien decirte toda la verdad Tal vez así lo entiendas y lo sepas valorar Y es que tú apareciste así Sin saber te has metido en mí Solamente tú me puedes destruir No salvar, dos palabras bastarán Te podré esperar hasta que se vapore todo el mar Pero tú no dices más Oh no Solamente tú me puedes destruir Solamente tú me puedes destruir Y te podré esperar hasta que se vapore todo el mar Pero tú no dices más Pero tú no dices más Oh no Tú no dices más No más Tú no dices más Tú no dices más